Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a conocer la historia de Kaladin bendito por la Tormenta. Como ya es costumbre en los vídeos de la historia de los personajes, este va a tener spoilers de todo el Cosmer. Dada la extensión de la historia de Kaladin, y que no quiero perder detalles, lo he partido en varias partes, y hoy os traigo la primera. Kaladin nació en el año 1153 del calendario de Roshar, en una familia de Segundo Nan, en el pueblo de Piedralar, Principado de Sadeas. Hijo de Lirin, el cirujano del pueblo, y Gesina. Y dos años más tarde, en el 55, nacería su hermano Tien. A la joven edad de 8 años, Kaladin empezó a entrenarse como cirujano en la consulta de su padre, y pese a que el principio le costó, al final acabó acostumbrándose a las heridas, la sangre y la muerte. Dado su trabajo, y su cercanía con los heridos y los muertos, la gente no solía relacionarse mucho con la familia de Kaladin, así que él, casi siempre pasaba el tiempo libre con su hermano, lo que les hizo tener un vínculo muy estrecho. Siendo él, el único capaz de levantarle el ánimo en sus momentos más bajos. Pese a eso, a su familia nunca le faltaba de nada, pues la gente del pueblo hacía buenas donaciones por tener el privilegio de contar con un cirujano entre ellos. Lo máximo de lo que tenía que preocuparse el pequeño Kaladin, era de decidir si seguir con el trabajo de su padre e irse a estudiar Medicina Carbrandt a los 16 años, o si seguir con su sueño de convertirse en un gran soldado para proteger a la gente, el cual, Lirin siempre intentaba quitarle de la cabeza. Pero toda la tranquilidad cambió con la muerte de Wistow, el consistor, y la llegada de su sustituto, Roshon. Desde buen comienzo, él se animistó con el padre de Kaladin, pues Lirin decía que Wistow le había regalado unas esferas antes de morir, pero Roshon le acusaba de haberla robado. Todo el pueblo le dio la espalda a la familia de Kaladin, pero él siempre defendió a su padre, y no fue hasta medio año más tarde que descubrió que realmente las había robado. La gota que colmó el vaso del odio de Roshon llegó el día en el que junto con su hijo tuvieron un accidente de caza. Kaladin en ese momento se preguntó por qué no les dejaban morir, pero Lirin le dijo que alguien tenía que ser el primero en hacer bien las cosas. Con esfuerzo, consiguieron salvarle la vida al consistor Roshon, pero su hijo murió debido a las heridas, y eso, Roshon nunca lo iba a perdonar. El momento de su venganza llegó cuando el brillante señor Merida Samaram, un alto cargo del ejército de Sadeas, pasó por el pueblo buscando reclutas, y como no había suficientes voluntarios, pidió a Roshon una lista de jóvenes para alistar. Por suerte, Kaladin como aprendiz de cirujano era inmune por ley, pero no lo era Tien, a quien Roshon puso en dicha lista. Kaladin, quien sabía que su hermano, que era inocencia pura, no duraría ni un año en el ejército, se presentó voluntario, prometiendo a sus padres que lo protegería, tomando ahí su decisión final sobre su futuro. Él tenía una destreza innata con la lanza, así que lo pusieron a entrenarse, mientras que su hermano lo mandaron a un escuadrón de mensajeros tal y como Amaram les había prometido a sus padres. Todo iba relativamente bien, hasta que en una batalla, Kaladin descubrió que el líder del escuadrón de Tien lo puso en primera línea para usarlo como cebo. Cuando se enteró, corrió hacia la posición de su hermano para protegerlo, pero llegó únicamente para encontrarse con su cuerpo ya sin vida. En los días siguientes, Kaladin empezó a entrenar hasta caer rendido cada día, prometiéndose que nunca volvería a perder a nadie que había jurado proteger por culpa de ser demasiado débil. Él se fue haciendo mejor, combinando su talento innato con su entrenamiento, y a los 18 años fue nombrado líder de escuadrón, convirtiéndose en el más joven de todo el ejército, y recibiendo el mote de bendito por la tormenta. En los siguientes meses, su escuadrón empezó a destacar, siendo el que menos bajas tenía, pero el año siguiente llegó a una batalla que lo cambiaría todo. Sin saberlo, Kaladin y su escuadrón habían terminado metiéndose en medio de un conflicto entre dos de las organizaciones secretas más poderosas de Roshar. El Arandabar, un candidato rompedor del cielo, fue mandado allí para acabar con la vida del mismísimo Amaram, un miembro de los Hijos de Honor. Pero se topó con Kaladin, quien, pese a que el Arand fuera un portador de esquirlada completo, consiguió acabar con su vida, pero no sin antes que el portador acabara con casi la totalidad de sus hombres. Después de ese combate, Amaram hizo llamar a Kaladin y a los pocos supervivientes a su tienda, pero en lugar de entregarles las esquirlas, que les tocarían por derecho según la tradición, los ejecutó a todos, menos el propio Kaladin, de quien se apiadó por haberle salvado la vida. A él, en cambio, lo marcó en la frente como un desertor y lo vendió como esclavo. En los siguientes meses, Kaladin pasó por varios amos. Protagonizó algunos intentos de escapar, pero todos terminaron en fracaso, con casi todos sus compañeros muertos. Fue también durante ese tiempo que se dio cuenta de que lo que parecía un aviento spren lo seguía a todas partes, y dado lo solo que se sentía, empezó a hablar con ella, quien le dijo que se llamaba Sil. Su último amo lo llevó a las Llanuras Quebradas, donde, irónicamente, volvió al ejército de Sadeas, pero en este caso como esclavo, y fue asignado a las cuadrillas de los puentes, concretamente al Puente 4. Su trabajo allí consistía principalmente en cargar puentes portátiles a través de las Llanuras Quebradas, para que el ejército pudiera cruzarlas rápidamente y llegar primeros a las batallas contra los Parchendis, en su lucha por hacerse con las gemas corazón que salían de los huevos cada vez que un abismoide salía a pupar. Aparte de eso, también tenían trabajos secundarios, como por ejemplo bajar a los abismos y recoger las pertenencias de los soldados caídos que se llevaban las tormentas. En las cuadrillas de los puentes, Caladin vivió sus momentos más bajos. Su depresión se agravaba, mientras ya ni siquiera intentaba relacionarse con la otra gente, pues sabía que al cabo de una semana posiblemente estarían muertos. El punto de inflexión llegó el día en el que tomó la decisión de acabar con su propia vida. Se puso delante de un abismo de decenas de metros de altura, y hubiera saltado de no ser porque Sil consiguió evitarlo. La Spren le pidió que lo intentara una vez más, así que Caladin, siendo nombrado líder del Puente 4 por ser el miembro vivo más antiguo, decidió que los entrenaría para poder sobrevivir. La mayoría de miembros al principio recelaron, pero con el tiempo, viendo la determinación de Caladin y sus ganas de vivir, acabaron cediendo, siendo Teft y Roca los dos primeros quienes pasaron a ser sus dos mejores amigos. El entrenamiento físico estaba dando sus frutos. Conseguían llegar antes con el Puente y evitar en varias ocasiones las flechas de los Parchendi. Se habían convertido en la cuadrilla con menos bajas, pero aún así, seguían teniendo heridos y muertos. Y Caladin no estaba satisfecho, así que probaron un nuevo método, la carga lateral. Consistía básicamente en llevar el Puente de lado en lugar de encima de sus cabezas, y usarlo como escudo contra los arqueros. Estuvieron practicándolo en varias ocasiones, y finalmente decidieron llevarlo a cabo en una batalla real. El resultado fue impecable, pero las otras cuadrillas, al ver su efectividad, intentaron imitarla. Y al no verla practicado nunca, terminó en desastre. Tropezaron, se les cayeron los puentes, y al final, el ejército de Sadeas se vio obligado a retirarse con las manos vacías. Cuando llegaron a los campamentos, el Capitán Lamaril, quien estaba a cargo de todas las cuadrillas de los puentes, fue ejecutado por el mismísimo Sadeas. Y Caladin, quien Sadeas consideró que ni siquiera merecía ese honor, fue condenado a un destino peor, el juicio del Padre Tormenta. En la siguiente Alta Tormenta, fue atado a la pared exterior de su barraca. Si conseguía sobrevivir, sería liberado, pero nunca antes nadie lo había conseguido. Pero esa vez fue distinto. Los tiempos estaban cambiando, y los caballeros radiantes estaban volviendo. Gracias a su vínculo con Syl, Caladin se vio convertido en un potenciador, y pese a que aún no dominaba sus poderes, pudo absorber luz tormentosa de forma instintiva y sobrevivir a la alta tormenta, pese a sus heridas, ya que perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, los hombres del Puente 4 lo descolgaron, y se turnaron para vigilarlo mientras sus heridas sanaban. Sus compañeros de puente acuñaron para él un nombre que nunca antes habían escuchado, pero que casualmente ya había tenido conder a un sargento en el ejército, Caladin bendito por la tormenta. Él tardó diez días en recuperarse, durante los cuales su amigo Teft, quien conocía bastante de la historia de los radiantes, tenía sus sospechas de que Caladin pudiera ser uno de ellos, por lo que le llevaba esferas infusas, observando como instintivamente, y pese a estar inconsciente, él absorbía la luz y la usaba para curarse. Cuando al fin despertó, Teft le contó lo que había descubierto, y Caladin renegó de sus poderes, pues consideraba que eran en realidad una maldición, al ser la causa de que él sobreviviera siempre mientras que a su alrededor, la otra gente a la que intentaba proteger, moría. Fue gracias a un encuentro que tuvo con Hoyt y la historia que éste le contó sobre el velarrante, que Caladin finalmente aceptó la responsabilidad, y decidió usar su maldición en favor de la gente a la que quería proteger. Durante los próximos días, aprovecharon sus trabajos de recolección en los abismos para entrenar a los miembros del Puente 4 con la lanza, y de mientras, él hacía pruebas con sus nuevos poderes para descubrir hasta dónde llegaban sus habilidades. Además de eso, tuvo la idea de construirse una armadura con cadáveres de Parshendi que habían encontrado en sus trabajos en los abismos. Al ponérsela, la siguiente carrera de los puentes fue un éxito total. Los arqueros enemigos, iracundos por la profanación de sus cadáveres, centraron todos sus disparos en Caladin, quien, valiéndose de las mejoradas habilidades físicas a causa de absorber luz tormentosa, pudo esquivarlos casi todos, y regenerar rápidamente las heridas causadas por las flechas que sí que le daban. Y fue gracias a eso que se le permitió equipar todo el puente con armaduras de cadáveres Parshendi. Días después de esa exitosa carga, participaron en la batalla por la meseta de la torre, en la que no solo llevaron al ejército de Sadeas, sino también al de Dalinar Cole. La batalla parecía ir por buen camino, pues los ejércitos humanos estaban ganando, pero de pronto, Sadeas ordenó retirar a todos sus soldados juntamente con los puentes, y Caladin descubrió que todo había sido un plan para traicionar a Dalinar, y dejarlo aislado en la meseta sin método de regresar, enfrentándose a una muerte segura. Mientras regresaron a los campamentos, Caladin dijo que se retrasarían con el puente, con la excusa de que llevaban a los heridos, y dado lo bien que había salido el plan para el ejército de Sadeas, no le pusieron ninguna objeción. En ese momento, Caladin y el puente 4 decidieron poner en marcha un plan que llevaban días preparando. Usarían el puente para huir a través de las llanuras y reclamar su libertad. Pero al empezar a correr, vio al otro lado del abismo los pocos hombres de Dalinar que quedaban con vida luchando desesperados. En ese momento, Sil se acercó a él y le pidió que le ayudara. Caladin tuvo unos momentos de conflicto interno, pues sabía que todos los ojos claros en los que alguna vez había confiado le habían acabado traicionando, y él no le debía nada a Dalinar. Pero entonces resonó en su cabeza la voz de su padre, las mismas palabras que le había dicho el día que Roshon tuvo un accidente de caza y él decidió curarlo en lugar de dejarle morir. Alguien tiene que empezar, hijo. Alguien tiene que dar un paso adelante y hacer lo que hay que hacer, porque es lo justo. Si nadie lo hace, los demás no pueden seguir. Caladin dio la orden de alzar el puente y todos los hombres del puente 4 decidieron que eso era lo correcto y corrieron hacia el abismo para salvar al ejército Colin. Mientras estaban colocando el puente, Caladin vio que no llegarían a tiempo, así que saltó desde la punta del mismo potenciado por la luz tormentosa hasta la siguiente meseta, y una vez allí, rodeado de enemigos, dijo las palabras Yo, protegeré a aquellos que no puedan protegerse, convirtiéndose así en un corredor del viento de segundo ideal. El estallido de poder fue tal que consiguió despejar toda la zona de enemigos, permitiendo que sus amigos colocaran el puente del todo, y después de una cruenta batalla, hasta el último hombre de Dalinar que quedaba con vida, consiguió cruzarlo hacia la salvación. Con todo ya en calma, Dalinar no tenía forma de volver a los campamentos, así que le prometió a Caladin que si lo llevaba allí, se encargaría de protegerlo de cualquier represalia de Sadeas, y Caladin aceptó. Cuando llegaron, Dalinar se comió toda su ira por la traición de Sadeas, pues sabía que cualquier represalia empezaría una guerra, y en cambio, le ofreció comprarle todos sus hombres de los puentes. La suma era desorbitada, 20 veces superior al precio real de los esclavos, pero aún así, Sadeas se negó. Caladin había perdido toda esperanza, viendo como de nuevo, otro ojos claros no cumplía una promesa que le había hecho, e imaginándose la muerte de todos los miembros del Puente 4 ejecutados a manos de Sadeas. Pero entonces, para sorpresa de todos los presentes, Dalinar Colin invocó a Juramentada, su hoja esquirlada. Dio un paso adelante, y en lugar de atacar a Sadeas, la clavó en el suelo. Dalinar le preguntó a Caladin cuánto valía la vida de un hombre, y él, citando a su padre, dijo que una vida no tenía precio. Dalinar sonrió, respondiendo que, casualmente, ese era el valor exacto de una hoja esquirlada. Dalinar Colin entregó su mayor arma a su peor enemigo, a cambio de cumplir una promesa y de la vida de todos los hombres de los Puentes. Más tarde, Dalinar se reunió con Caladin y le ofreció la libertad, pero él, juntamente a la mayor parte de la gente de los Puentes, decidieron unirse a su ejército. Con el Puente 4, pasando a ser su guardia personal, y Caladin siendo ascendido al rango de capitán, el más alto que un ojos oscuros había ostentado jamás. Ese día, Caladin bendito por la tormenta, por fin pudo dormir tranquilo, sabiendo que había conseguido cumplir su promesa de proteger a alguien. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Cuando haya hecho las otras partes, os dejaré los enlaces en la descripción. Un saludo y recordar, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.